Esta es una historia triste que nos inspira a los que tenemos todo a ser más conscientes y ser más seres humanos bondadosos, caritativos, ya que existen personas que por desgracia viven en extrema pobreza. Ahora les contaré una historia de dos familias que viven en una selva aislada al oriente de Nicaragua. Espero les guste este reportaje con su amiga la güerita París. En un lugar aislado al oriente de Nicaragua habitan dos familias, la de Greive y la de tres compañeritas de la escuela. Donde asiste Greive. Y a unos kilómetros, otra cabaña con una señora y tres niñas que asisten a la misma escuela de Greive. Greive se levanta a ayudar a su mamá en los quehaceres antes de ir a la escuela. La escuela de Greive queda a tres kilómetros. Él va caminando con miedo a encontrarse con serpientes, las cuales se atraviesan en su camino. Su mamá, doña Jamie, su hermanito y él viven en una pobreza extrema. Greive quiere salir adelante en su futuro, por eso asiste a la escuela, a pesar de todos los obstáculos que se le atraviesan. En esa zona, sus tres compañeras de escuela se van en lancha hasta la escuela. Las niñas van dos millas en la canoa a la escuela. La canoa está poco agujerada, el cual tienen que ir quitando el agua que se mete durante el camino. También, antes de subirse a la canoa, tiran todo el agua que se les ha metido durante la noche. El niño se encuentra con búfalos en el camino. A un cuarto de hora, Greive se encuentra con personas que pasan paseando sus animales. Greive y las tres niñas comparten la misma clase, ya que en la escuela hay un solo salón de clase. La maestra se tiene que preparar para dictar el trabajo de cada alumno, ya que unos hacen primero, segundo, tercer grado y hasta sexto. Ella, de repente, se muestra un poco estresada, pero se logra tranquilizar, ya que su pasión es dar clases. Los trabajos de grados diferentes, ella tiene que organizarlos para entregárselos en el mismo horario de la clase. A la hora del recreo, no llevan comida por su pobreza en la que viven, pero cuentan con una señora voluntaria que les prepara frijoles, arroz y tortillas y una fresca limonada. Los niños salen al recreo, ansiosos de jugar y poder disfrutar de la comida. Greive regresa con mucho calor a casa y las niñas cansadas de remar con dificultad, ya que al oriente de Nicaragua hace mucho calor. Cuando todos regresan a casa, tienen que ayudar a sus mamás con sus quehaceres de casa. Greive ayuda a su mamá a preparar aceite de coco para vender, ya que de eso se mantienen. Aproximadamente, ganan 7 dólares por 3 horas, al vender un galón de aceite. Mientras las niñas siguen su camino con temor, ya que una de ellas no sabe nadar, pasan frío, calor, caminos peligrosos en esa selva aislada de Nicaragua, al lado del oriente, sin carreteras ni trenes que hagan conexión a la ciudad. Esta es una triste historia de las personas que viven al oriente de la selva de Nicaragua. La Guarita París les da este pequeño reportaje. Y hagamos conciencia de que hay niños que sufren mucho en este mundo.